¡Suscríbete al canal! 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 Os espero un poquitito, eh Vale Estamos contigo, Quake Veo uno en Clash ¿Sabes? La típica ¿Cómo? La es que se hace, Quake Veo uno en Tchuf Tiro de Car Ah, vale Eso lo hacemos todos, eh Es lo típico que ves a uno No puedes mirar a la brújula y dices lo humillo Yo si que lo hago, eh Yo si que miro a la brújula antes de disparar Hay veces que no puedes Como que no, tío Un ojo a la mira y el otro a la brújula Es que soy un poco bizco Me sale natural, ¿sabes? Cito la info Vamos vigilando Porque estamos escuchando muchos tiros y no vemos a nadie Y eso siempre No vemos ni a Peter, tío Es mala señal, tío Joder, voy con el silenciador, tío ¿Por qué, Quake? No lo sé, tío Yo voy con el compensador muy tranquilamente Voy a dropear la partida, tío Próbalo, tío Vio gente En 140 En otra montaña He visto alguno seguro por ahí, eh No, no ¿En el campground de enfrente? No, no 140, 140 En la montaña de enfrente Ostias, juraría que he visto algo moverse Estoy prácticamente convencido No sé, pero los tiros no han sido mucho más lejos de donde estamos ahora, eh ¿Dónde está la people, tío? Ahí va Ojo al comando de la silla ¿Qué ha roto? Nada, coño Es una silla de mierda, eh Eh, vio gente 75 En los árboles de 75 Creo que he visto un pavo, sí Un pavo, 75 2 95 Ahora No se han visto, eh Planqueo El de atrás Se tiene que curar 115, gente Voy derecha un poco Subiendo, ¿no? ¿La tarea? ¿La entienda? Sí Pero ahora se han escondido a nosotros ¿Roca? ¿Árboles? No lo sé Ya ni los veo Árboles, eran árboles Fuck, tío Voy derecha yo a Jacob Hola, hay un punch de mi vida, tío, por favor Ah, no Una knocket Y me queda el otro, eh Sí, sí Yo he disparado, tranquilo Me voy para atrás, yo Me voy para atrás ¿Te tiran piñas? En principio no sé dónde están, en principio, eh Vale, vale, pues me curo, me curo Lo tengo en el árbol, eh, encajonado Wind, te tiene que estar dando ángulo Lo veo, lo veo, lo veo Muertos Bueno ¡Ojo, John John! Uhhh, la flanqueadeña Vaya pedazo de inputs Me han pegado el tiro Tenéis un casco del 3 en el primero Llevo ya Yo también llevo, eh Y yo lo tengo full Y yo lo tengo full ¡A la carrera! A ver que lo pilla Pero si tenemos los dos Este lo escucha, eh Ah, que ya tenéis Vale, vale, vale Ya decías que llegabais vosotros, tío Ay Madre mía las comms Que me liáis, tío Me liáis Ok, por aquí Necesito Buah, que una por ocho Se os avisa, hombre Uy Kids, 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 kids ¿Cuántos lleváis, kids? Hay un car aquí ¿Tenéis todos, car? Toma, toma, toma Espera, a ver, no, eh Este lleva cuatro, tío Ya está Toma, toma, toma Toma Yo llevo... Vale Llevo la MK Gen, Gen Te tira un compensador Ah, llevo, 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 llevo He pillado Lo que voy a hacer es pillar otro punto pequeño para la MK Vale, pues... ¿Os falta algo? No A mi culata de M4 y mierdas de sniper Me pinta... No, no voy a dropear la partida Es decir, me pinta mucho llevar la MK de corto y el car de lejos, eh Espera Hombre, no es tan mala, eh ¿Tienes extendido rápido? No Pues ya está Eh, pues ya está, no lo haces, ¿no? Exacto ¿Aquí hay unos estándares mínimos, tío? Eh, no lo he hecho, no lo he hecho, tío Te mueres Por miazo, eh Eh, no me hables así, tío ¿Eh? Que no me hables así, tío Ay, tío, que te he hecho hablando bien, eh Oh ¿Qué pasa? Ala, ya, llamando la atención de todo el puto server, tío No lo ha incidado, cabrón es No voy a dropear la partida Y así, pa, 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 pa Bueno, ha sido un pa, eh Hombre, hay gente de la pa Sí, pero en este mapa ya sabes como eres Tengo un pa, eh, es como... Como la mascleta Sirux es un Gumias ¿Hola? ¿Qué coño es Sirux, tío? Sirux es un Gumias, tío Vaya nick se gasta la gente Vaya nick, tío Vaya nick, tío Que me espero cualquier cosa ¿Dónde, coño? Bueno, es que para 22 Esta zona, bueno, tampoco está mal Para 22, pero Nada, en menos Ya escucharemos algo, nos disparan Sí, yo es que creo que hemos dado Hemos flanqueado demasiado La gente tiene que estar más por el otro lado Del quarry Estamos, nos estás alejando de la zona ahora, ¿eh? Puedo ver si hacía el quarry, ¿eh? Si nos quedamos por la parte de arriba del quarry Por donde estamos Vamos a ver bastante Y me hago por ahí suelta Mira un poco la espaldiña yo Porque no sé qué me da Tío, se están pegando todo el mundo Y no estamos ni escuchando Luego nada, ¿eh? Ya, tío, el puta avión Es horrible, ¿eh? El avión Estoy un poco separado Dame un segundo Hola, tío Quiero ver a alguien Por favor Juego ¡Lol! Dos drops Tres cuarenta ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, escucho Tío, dos, dos, cinco Top player, EU ¡Guau! Top player, EU, lobby Seguro si me la dañe por la espalda Número uno del lobby, tío FBB Te ven, te ven, te win Estoy con vosotros Estoy mirando a derecha yo Vale, mira yo delante Por aquí ya Sí, nos acabamos de meter en todo el medio de la nube Así en plan Bim, bam, bum Ya ves Nos hemos cruzado toda la nube Para el medio, tío What the fuck ¿Por dónde coño está la peña, tío? Tampoco se ha parado, eh Voy Eh, aquí hay cadáveres, eh Eh, Wig Ten cuidado Estoy contigo, Gen ¿Me pillas? Me ha disparado a la espalda De atrás, eh 190 No veo Piñas Piñas Eh, 165 muy cerca Muerto Me he curado Me he curado Hay un casco 3 y una jeringa en AWM Uy, es el día, los AWM, eh, güey Me voy a fulgustear ¿Todo drop que he pillado o AWM? Está el otro drop aquí, eh Sí, sí Voy a mirarlo, a ver si voy con 40 balas Ah, no compartes Eh, un extendido Gen de sniper aquí Ven, ven, defend Ven ¿Es una AWM? No, eso no, es M24, si te interesa Eh, es un lado No, pues pide el win en el M24 Gracias por esos 100 vitazos ¿Vale está extendido? ¿Win? Toma, Gen, te lo he pillado Vamos, gomias Eh, da un set, da un set A ver si puedo Curiéndome un segundo A ver si puedo botar algo así rápido Ah, vámonos, vámonos, vámonos Que no, no, no hace falta nada, en verdad Me voy a tirar la jeringuilla, eh Vale Ok, insta Estoy con quick Tira el porcento 65, eh, quick Sí Exacto, sur Vamos a acabar de ver Yo no veo a nadie, tío Es una partida de ¿De cuántas quince vais? Yo cinco Yo una Yo dos ¡Wow, partidote! Ahora remontamos Sube No, sí, perdiendo no vamos, ¿sabes? Pero ¿Qué has dicho? Que perdiendo no vamos, tío Ya, tío, ya montamos en kills, venga No, tío, esto va de Eh, 165 Esto va de ganar, tío Sobrevivir En el compound, eh Hostias ¿Nube? ¿Te quedas tumbado dentro, nube? No, eh, 200 He tumbado Quédale el compound, seguro Hola No, no ¿Me ha dado el kill? No, no me ha dado el kill, eh, aquí falta gente ¿What? Saliendo del compound Más para atrás Cuidado, que nos coman, eh, por el compound, que nos han escuchado Ahí ve gente, 295 Uy, va Lo robo Yo lo he intentado también Vigera, el de la espalda, eh Queda el de la espalda, ¿no? ¿De la espalda? ¿Qué espalda? Si lo hemos matado Ah, el del compound, vale, vale Me pensaba que estaba viva uno Están aquí, están aquí en el compound Y van a tener que salir, eh Está la aguja ahí en el compound Vigera el de la aguja, eh Sí, nos queda solo él, eh ¿Cómo que solo él? Quedan cuatro Ah, no, perdón, 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 perdón Hola, las mates No, no Es que me salían cuatro kills He veo uno en dos ochenta Detrás de un árbol No se ha visto, creo Dos ochenta al borde de la zona Se va para la derecha ¿Lo veis, eh? Son dos, creo Lleva tres hits En una roca, 295 Es como, eh El del augustio va a tirar un WM Saliendo del compound Vuelve al compound ¿Derecha? ¿Derecha, gente? Uno noqued Ha quedado Está una bala, eh Literal, está una bala En tres días detrás de un árbol muy fino ¿Le tenés angulo? ¿Le ha matado uno? No ¿Se ha curado? ¡Vamos! ¡Hostia, el Sirux! ¡El Gumias! Que uno es Sirux y su compas El Sirux es un Gumias, tío ¡Vamos ahí! ¡Cabrón, tío! Pues siete que largos al final Yo tres, tío Tío seis Hierro va uno, ¿sabes? Tres hierro va uno Lamentable Tres hierro va uno 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 Tres hierro va uno